Gracias, gracias por esta invitación, gracias por estar juntos. Lo que acordamos con las colegas con las que compartimos la mesa es miradas complementarias. Es decir, la idea es que esto no sea una soma de exposiciones, sino que sea un sistema en el cual se mira desde lados distintos la misma realidad. Y una de las cosas que uno puede tratearse, lo digo como docente, la primera mirada que tiene sobre el ambiente de una persona que no tiene formación en estos temas es una especie de desconcierto ante un amontonamiento de temas que parecen diferentes, como se arma el rompecabezas. Y hay distintas maneras de armarlo, pero una manera que me gusta a mí es armarlo a partir del agua. Somos un 70% de agua, los que estamos acá somos agua del río de la Plata, lo que pase al río de la Plata tal vez pase a nosotros. Y cuando uno empieza a mirar el vínculo de nuestra cultura con el agua, encontramos una ruptura con respecto a muchas otras culturas anteriores. Cuando uno ve la historia de Roma, de la República y del Imperio Romano, uno se encuentra con el enorme esfuerzo de todos los que gobernaban por suministrar agua confiable al 100% de la población. En un conjunto de acueductos, de los cuales muchos de ellos son monumentos visitados por turistas, no tenían una función estética, tenían una función práctica, operativa, que era darle agua confiable a la población. La disponibilidad de agua en la Roma del Imperio, estamos hablando de una ciudad de un millón de habitantes, la disponibilidad de agua en esa Roma del Imperio de un millón de habitantes era mayor por habitante que cualquier ciudad contemporánea. había agua y agua buena y agua confiable. Y además, una cosa que pasaba en una sociedad que no era igualitaria, una sociedad que tenía los peores vicios sociales, la peor perversión social que uno pueda pensar de una sociedad, en esa sociedad romana, el último de los esclavos, bebía la misma agua que el emperador. Y no porque fueran buenos tipos, sino por una cuestión de supervivencia. Sabía que cuando el agua de los pobres es de mala calidad, los pobres se enferman. Y esto se dijo en los debates que hubo en Ciudad de Buenos Aires con motivo de las epidemias de la segunda mitad del siglo XIX, donde algunos cristianistas cansados de la parálisis oficial dijeron que la epidemia es la venganza del pobre contra el rico. Si los ricos tienen a los pobres en condiciones infrahumanas, los pobres se van a enfermar y alguna vez los van a contagiar a ellos. Esto lo tenían absolutamente claro los emperadores romanos, a pesar de todos los crímenes. Es una cuestión de simple supervivencia. ¿Qué pasa con nosotros? Por un lado, dato puntual, el conocimiento ambiental tiene una enorme distancia temporal entre el momento en que se sabe algo y el momento en que se aplica. En Padua, junto a las arenas de Padua, es decir, el anfiteatro donde se apuñalaban los gladiadores, hay unos enormes caños de plomo utilizados en la Padua romana para transmitir el agua, para llevar el agua corriente. Y había un reclamo de un famoso arquitecto, lo que todos los que han estudiado arquitectura conocen, Marco Vitruvio. Marco era un tipo, era un gran emperador Augusto. Marco decía, había mirado las condiciones de salud de los trabajadores, que eran esclavos, los trabajadores del plomo, y había dicho, todos están enfermos, gravemente enfermos, viven muy poco tiempo. Quiere decir que el plomo no es saludable y que no hay que usar cañerías de plomo para el agua corriente. Detrás de estas paredes es muy probable que hay cañerías de plomo. No han sido prohibidas aún en nuestro país. Y si ustedes entran en internet por cañerías de plomo proveedores, se van a asombrar de una enorme cantidad de oferentes de un producto fuertemente cuestionado y demostrado que es insalubre hace dos mil años. Este enorme lapso entre el cual aparece el conocimiento y el conocimiento se aplica, nos da una idea de cómo está funcionando en nuestra cultura la cuestión ambiental. Esto es apenas anecdótico. Vamos al agua de la canilla, la que integra nuestro cuerpo. El 70% de nuestro cuerpo, de los que toman agua envasada también. Es decir, el agua envasada es agua de la canilla sin cloro, nada más. Con globitos, sin globitos. Pensemos, y esto cualquiera que juegue un poco con internet puede mirar las fotos de satélite del Google Earth. Este programa de fotos gratuito, el que no tenga práctica con esto consigue un adolescente que enseguida adora. Lo logran y ustedes van a ver el río Reconquista que desemboca en Tigre, junto al Estación Tigre. El río Reconquista es una mancha negra que desemboca en el río Luján. Esa mancha de contaminación baja por el río Luján, aquellos que practiquen la navegación deportiva vayan a remontar el Luján cuando empieza a bajar la marea. Y allí se ve claramente desde el agua, el agua marrón del Luján y el frente de agua negra que baja de Reconquista. Desde la costa, ustedes pueden ver ese frente de agua negra desde San Isidro, por ejemplo, desde las costas de San Isidro, pueden seguir el camino del agua negra por el borde de la costa bonaerense hasta la ciudad de Buenos Aires, rumbo a las tomas de agua, por supuesto. Desde el aeroparque, claro, pasa esto, ninguno de nuestros líderes políticos ha viajado jamás en avión desde aeroparque. Pero si ustedes, en aeroparque, la próxima vez que salgan de aeroparque, asúmense por la ventanilla. Esto, que ningún líder político, yo supongo que no han viajado en avión, esto se ve allí la línea negra en costera que viene de la contaminación de Reconquista y acompaña la costa de Buenos Aires a las tomas. Otra vez, las tomas, en la foto del Google Earth, la mancha de contaminación bordea a las tomas, las bordea, pero además hay una cuestión técnica y es, cuando hay tormenta, el satélite no saca fotos, las saca con buen tiempo. Cuando hay tormenta y el agua está revuelta, la mancha de contaminación llega hasta las tomas de agua. Y esto te lo dicen los técnicos que trabajan en esto, te lo dicen en un congreso. Por supuesto, no te lo dicen en un paper del congreso, te lo dicen en el pasillo del congreso. Mira, yo no te lo dicen, pero en determinadas condiciones hidrometeorológicas, la mancha de contaminación rodea a las tomas y enviamos agua contaminada por la red. Teniendo en cuenta que el sistema de potabilización, con las comillas que quieran, de Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina entera, atiende solamente a tres variables, acidez, turbiedad y bacterias. Residuos industriales, hidrocarburos, flagricidas, etcétera, 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 entran por una punta y salen por la otra, es decir, la otra punta es mi canilla, tu canilla, esa es la otra punta. No hay ninguna intención de medir eso. Deberíamos, como ciudadanos, reclamar que se hagan mediciones diarias de la calidad del agua y no de acidez, turbiedad y bacterias, sino de residuos peligrosos en el agua y que esto se ponga en una página web que cualquier persona pueda consultar. Hace a la implementación de este principio de derecho humano al agua. Pero no se va a lograr hasta que no haya un reclamo ciudadano firme y enérgico. El río de la Plata somos nosotros. No es algo distinto de nosotros. Los que estamos aquí somos una encarnación viviente del río de la Plata. Y esto tiene que estar en políticas públicas. Y cuando uno lo plantea en términos del país, uno se encuentra que podemos dividir el país en dos ejes, un eje seco y un eje húmedo. En la zona seca va a faltar el agua y con el cambio climático esta falta de agua va a empeorar claramente. Y fíjense ustedes que en el caso de San Juan, Peladero, Lavar, etc., la discusión principal es sobre mucho cianuro o poco cianuro. El cianuro es el menor de los problemas. El cianuro, con todo lo espantoso que es el cianuro, se degrada en tres meses ya no hay más cianuro. Pero el problema es la cantidad, o uno de los muchos problemas además del cianuro, es la cantidad material de agua. San Juan no hizo ningún inventario del caudal de agua que tiene para darle a la población los cultivos y las mineras. Como las mineras están en la alta cordillera, la agarran primero. Va a haber cada vez menos agua y en políticas públicas que uno ha escuchado va a haber cada vez más mineras, reteniendo el agua. Me parece que el planteo tiene que ser una contabilidad maniática del agua en las zonas secas. Y después discutir a quién se le asigna un tercio, un cuarto, un décimo. Y en la otra zona, la zona húmeda del país, tenemos inundaciones y vamos a tener inundaciones crecientes. Agravadas en muchos sitios por este negocio de construir barrios cerrados en humedales. Lo que significa, ¿por qué? ¿Cuál es la función de la humedad en una cuenca hídrica? Recibir el exceso de agua. Si nosotros ponemos cemento en el humedal, el exceso de agua se va para otro lado. Y en un lugar vacío. Entonces, por un lado, parar con esta locura de poner cemento en las humedales. Y por otro lado, nuestras ciudades han crecido, no horizontalmente, como uno cree en los planos que tienen solo dos dimensiones. Nuestras ciudades han crecido verticalmente, hacia abajo, hacia las franjas de inundación de lagos, ríos y arroyos. De modo que lo que necesitamos es que todas las ciudades del país delimiten el área de riesgo de inundación. Y lo delimiten con un buen margen, porque el cambio climático significa que los que se inundan ahora se van a inundar más. Que delimiten el área de riesgo de inundación. Y por supuesto, establezcan medidas de políticas públicas sobre cómo se construyen en un lugar de riesgo y de riesgo creciente. Les doy un criterio, que no puede coincidir o no, pero es un criterio. En la ciudad de Resistencia se aprobó hace poco un código de planeamiento urbano que plantea que no puede haber vivienda en una zona que se haya inundado una vez en los últimos 100 años. Discutamos si es el criterio que nos gusta más. Pero yo creo que todos estos temas hay que ponerlos sobre la mesa, ponerlos sobre la mesa en materia de políticas públicas concretas y en materia de reclamo ciudadano para que esas políticas salgan del ámbito del discurso y se implementen en la realidad. Gracias. Gracias.